El 90% de los usuarios no cuenta con una tableta digitalizadora y mucho menos con habilidades de dibujo. ¿Pero sabías que con Illustrator, sin saber dibujar, sin tener la precisión de Dios, sin tener una tableta gráfica, podés hacer una ilustración muy buena? Bueno, en este vídeo te voy a enseñar, es el objetivo, de cómo hacer dibujos con Illustrator en muy poco tiempo. Así que acompáñame. Bueno, vamos a abrir nuestro Illustrator y vamos a hacer clic en crear nuevo, como siempre hacemos y vamos a definir ciertas medidas. Yo lo voy a dejar así como ya lo tengo. Ustedes verán cada caso distinto. De todas formas, en cualquier momento esto se puede redimensionar haciendo clic en esta herramienta que es la mesa de trabajo. Shift-O es el atajo y acá en este sectorcito, en este panel vas a poder cambiarlo. Esto yo lo tengo asignado o tengo el espacio de trabajo organizado como espacio de trabajo, aspectos esenciales clásicos, ¿no? Como para que ustedes puedan imitar. Bueno, vamos a buscar una foto o un dibujo de referencia, ¿no? Vamos a buscar una foto. Creo que yo tenía una que bajé el otro día. Una de perfil creo que bajé. ¿Dónde estás? Aquí estás. Te encontramos aquí. Y la colocamos, clic, mantengo y coloco. Van a ver que se pixela bastante, es normal. Y bueno, lo primero que vamos a hacer es hacer clic en las capas que están acá y vamos a hacer clic en este botoncito que sirve para crear una nueva capa. Ya la creamos y vamos a bloquear la capa 1 que contiene la imagen poniéndole el candadito. Muy bien. Lo que vamos a hacer a continuación es utilizar la herramienta pluma o puede ser también la herramienta curvatura. Bueno, la herramienta pluma la voy a utilizar y voy a empezar a rodear todo el contorno de la chica de esta manera. Fíjense que yo voy bastante rápido. Pueden hacer clic y mantener y van a poder hacer ciertas curvas. En algún punto esto se va a tapar todo y no van a ver. Entonces lo que van a hacer es la opacidad. La van a disminuir, bien, como para que ustedes puedan seguir viendo todo esto. La van a disminuir y van a ir completando el trazo. Traten de hacer la menor cantidad de clics posibles. Van a ir viendo como yo lo estoy haciendo. No es nada de otro mundo. Simplemente es hacer un par de clics para completar la forma de la chica. En este caso yo voy a empezar por el cuello. Así, 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 así. Creo que hasta ahí terminaría. Y voy a seguir, ven, por la oreja. Y como quiero separar el cabello, bueno, yo lo voy a hacer acá. Ahora viene la parte de perfeccionar estos bordes, ¿no? Voy a agarrar la herramienta curvatura. O sea, presiono esta que están viendo acá. Está la par de la pluma. Vamos a mantener alt y vamos a hacer un zoom, ¿no? Y esto nos va a permitir a nosotros mover los puntos y también crear ciertas curvas. Yo, por ejemplo, estimaba que iba a ser algo así, ¿ven? Allí, más o menos. También si hacemos clic con el botón derecho, podríamos, más bien, si vamos con la herramienta pluma y le hacemos clic, al puntito se va a salir si es que está sobrando, ¿no? Por ejemplo, acá puede ser que este esté sobrando y ahí está. Volvamos a la herramienta curvatura y fíjense que yo, me va a permitir a mí hacer curvas entre el medio de cada, de cada sector, ¿no? Fíjense cómo ahí estoy haciendo unas curvas. Ahí, más o menos. Aquí también puedo mover este puntito un poquito más acá, para que se note. Bien, ahí. Ok, esta partecita también vamos a hacerla un poquito más respingada. Acá también. Bueno, acá está bastante bien hecha la curva. Faltaría aquí nomás este sector hacerlo un poquito más así, que abarque un poquito más. Y este de los labios también me quedó un poquito feíto. Bien, ahí estoy. Fíjense cómo estoy completando las curvas. Esto, creo que va un poquito más para acá. Y esto, iré un poquito más para aquí. Y esto haría así. Y acá también necesito una curva, porque ninguna parte, más si es un rostro femenino, el rostro femenino es muy redondeado. Tiene ciertas curvas, jamás puede ser así recto, pero queda muy antinatural si es recto. Por ejemplo, acá voy a utilizar la herramienta pluma, porque no me convence este punto. Y este punto, menos. Entonces los voy a quitar. Vuelvo a la herramienta curvatura, y lo que voy a hacer es ir, este haciendo más curvas, o moviendo los puntos. Ven acá, fíjense, creo que ahí, ahí podríamos tener algo así. Acá también. Bueno, ahí control Z, si quieren vuelvo un punto atrás. Podemos ver este tipo así, este también así. Este de acá también así. Y este lo podemos mover hasta ahí. Estito de acá me falta un punto. Y ahí vamos a mazones, no está bastante bien. Fíjense que le estoy dando ciertas curvas para que quede más natural. A ver, este está un poquito de más. Y acá vamos a darle ciertas curvas en la oreja de la chica, ¿no? Bueno, y acá más o menos ya lo tenemos. Ya está casi listo, como diría mi pequeño Zero. También le damos una curvita ahí, y ya tenemos más o menos delineado lo que es la piel de la chica, ¿no? Entonces ustedes fíjense, volvemos a las capas, y tenemos nuestra capa con los trazos. Y a esa capa le vamos a dar un color piel. Vamos a hacer clic acá en la paleta de colores y vamos a buscar un color piel. Que se le... Bueno, un color piel andaría por estas ramas. De amarillo. Ahí un poquito y un poquito de cremita. O por aquí. Ahí casi lo logro. Miren, ahí está. Bueno, tampoco así. Ahí más o menos, con un poquito más de amarillo. Porque creo que es una morolla. Y podemos darle más opacidad, ¿ven? Voy a aumentar la opacidad. Y ahí me queda perfectamente delineado. Lo que voy a hacer ahora es mantener la tecla Alt y voy a duplicar esta capa de trazado, ¿ven? Mantengo Alt y duplico. Perfecto. ¿Por qué quiero duplicar? Porque lo que voy a hacer en la siguiente capa... Bueno, acá voy a bloquear la anterior. Y en esta siguiente capa voy a quitar el relleno haciendo clic en este botoncito que dice Ninguno. Y lo que voy a hacer es colocar un trazo. Bien, un trazo más o menos de uno o dos puntos. Y puede ser de color negro o de otro color. Y si ustedes quitan el ojo de la... Si ustedes quitan el ojo de la chica y más o menos ven, ¿ven cómo va quedando? Va quedando bastante bien. De hecho, incluso podemos agarrar... Y hacemos clic acá. Y en lugar de un trazo de este color podemos buscar un trazo, no sé, marrón. Un poquito marrón oscuro que va a ser un poquito más, este... Natural. Entonces, volvemos a hacer visible a la chica. Y vamos a hacer un poquito invisible. Vamos a poner esto y vamos a hacer un poquito invisible esto y esto. Ahora lo que a nosotros nos faltaría sería hacer el cabello, ¿no? Entonces, para eso ponemos una nueva capa. Bien, que va a ser... Esta la podemos llamar cabello. Podemos ir nombrando las capas para más organización. Acá podemos llamarle piel. Y acá en cabello vamos a utilizar el mismo procedimiento de la pluma. De hecho, incluso podríamos empezar con la herramienta curvatura, si ustedes lo desean. Clic, ¿ven? Y van manteniendo y van siguiendo las curvas. Por ahí quizás les resulte un poquito más fácil. Con la herramienta curvatura que después estás perfeccionando con la herramienta pluma. Bien, es cuestión de usarla e ir acostumbrándonos a su manera de... A la manera en la que más o menos trabaja cada una, ¿no? Más o menos tenemos algo así. Ahí tenemos clic. Clic. Y vamos a ir rodeando la oreja. Como lo estoy haciendo así, sí es un trabajo que lleva su tiempo. Pero tiene resultados muy satisfactorios. Por usted, profe, puede ser, pero... Están muy buenos. Más si te interesa toda la onda del dibujo, está genial. Por ahí le hacemos un clic y lo cerramos ahí. Y ya tenemos nuestro cabello. Obviamente acá podemos seguir mejorando un poco, cambiando la ubicación de cada punto. Ve, por ejemplo, acá me pasé un poquito. Acá también, por ejemplo, me pasé un poco. Y podemos ir, como les digo, corrigiendo esto. No hay problema. Por ejemplo, acá también que me pasé un poco. Acá que se me fue por corregir. Es un trabajito bastante laborioso, pero satisfactorio al fin y al cabo. Bueno, acá también podría hacerlo un puntito así. Y quedaría divino. Bien. Esto le podría poner un cabello de color negro. Y ahí ustedes ya lo estarían viendo como está trabajando, ¿no? Entonces, ahora si yo habilito el ojito de las cosas, ya me va apareciendo más una ilustración. Y lo habilité para poder, en este caso, por ejemplo, acercarme más a lo que yo quería. Ahí. Ahí vamos a hacer unos ajustes. Y más o menos ahí está parecido al trabajo que yo tenía debajo. Fíjense cómo está bastante parecido. Acá me falta un poquito nomás. Y ahí tenemos, va quedando bastante piola, profe. Sí, bastante piola. Muy bien. Bloqueamos, bloqueamos. Y ahora vamos a hacer un dibujo de las cejas y otras partes del dibujito, ¿no? Entonces vamos a quitar los ojitos, ¿bien? Y vamos a colocar una nueva capa. Fíjense que todo el trabajo es por capas. Y acá yo prefiero utilizar el pincel. Fíjense que el pincel está cerca de la pluma. Pero ustedes podrían utilizar la herramienta curvatura. O la herramienta pluma y después hacerlo mejor. Yo voy a utilizar esta herramienta. Fíjense que en opciones de herramienta que está acá arriba, van a poder ustedes elegir el trazo y todo eso, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy haciéndolo acá. Lo estoy dibujando, las cejas. Como más o menos las estoy viendo. Viene, fíjense cómo se me perfecciona todo el borde. Y las voy a rellenar con un negro. Uy. Y ahí me estaría quedando. Por ejemplo, acá tengo también otras cejitas. Las voy a hacer yo ahora sí. Y bueno, lo que voy a hacer ahora es utilizar la herramienta de selección. Y voy a hacer clic sobre la ceja que dibujé. Y le voy a poner un relleno. En este caso negro. También en la otra ceja le hago un clic. Y voy a ponerle un relleno negro. Obviamente que acá le quitaría el trazo a ambas cejas. Porque, bueno, no sé. No me gusta cómo queda. Bien. Ahí le voy a quitar el trazo. Y me quedarían algo así. Entonces, ya cada vez va ganando mucha más forma el dibujo. Y lo que voy a hacer ahora son los labios. Para eso voy a hacer clic en crear nueva capa. Y vamos a seguir el mismo proceso. Podemos utilizar las herramientas que a nosotros nos convenga. Con las que se nos sea más fácil todo. Yo voy a utilizar la herramienta pincel porque, bueno, me gusta. Y me parece bastante fácil de usar. Voy a poner un naranja, un rojo para los labios. Creo que este. Y voy a tratar de dibujarlos. Esto es a mano alzada. No es tablet. Porque si fuera con tablets le aseguro que sería extremadamente más rápido. Bien. Ahí lo tengo dibujado. Uso la herramienta de selección para hacer un clic. Y voy a rellenarlo de algún color. Por ejemplo, este. No. Este. Y voy a quitarle el trazo porque, no sé, no me gusta. Entonces, ahí va quedando. De todas formas, fíjense que no lo hice muy bien. Entonces voy a agarrar la herramienta curvatura. Uy. No sé qué pasó ahí. Parece que me está diciendo que no se cerró muy bien. Ahí está. No lo había cerrado bien el trazo. Y a continuación voy a ir marcando un poquito esto, ¿no? Fíjate que voy a marcar esto un poquito así. Para que tenga un poquito más de forma el labio. No parece una cosa deforme. Con la herramienta pluma puedo quitar algunos puntos que estén de más. Bueno, en este caso. Uy. No, no. La herramienta pluma es esta. Voy a quitar algunos puntos que estén de más, como este o este. Y podemos usar la herramienta curvatura para afinar un poquito más esto, ¿no? Hacerlo un poquito más, este. O sea, menos la viuda. Creo que es la chica, la viuda. Creo que andríamos algo así. De todas formas voy a bajarle la opacidad. Para poder ver todo el labio de atrás. Y sí, sobra bastante. Fíjense que es más para así. Y una cosa más así. Y este se mueve un poquito más para arriba. Podría ser así. Creo que podríamos tener un labio bastante bien ahí. Bien. Y ya tenemos el labio. Le ponemos la opacidad en lo que estaba. Le quitamos el trazo porque no me gusta cómo queda con el trazo. Y vamos a bloquearlas. Bien. Y a continuación vamos a colocar otra capita más. Y vamos a usar la herramienta curvatura en este caso. Para hacer todo esto. Clic. Clic. Bueno. Clic. Y vamos a hacer un clic por aquí. Clic por aquí. Clic por aquí. Clic por aquí. Y ahí. Y ahí. Y ahí. Sería un poquito feo pero no importa. Ya lo corrijo. Acuérdense que siempre bajan la opacidad como para tener una pequeña idea de cómo hacer esto. Clic por aquí. Bien. Fíjense que esta capa. Yo la voy a. O sea la capa. Acá ya lo voy a llamar L. Y. 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 Que es el labio inferior. Entonces lo voy a bajar un poquito. Para que. Eh. Y también le voy a cambiar el color. A algo más este oscuro. ¿No? Y le voy a aumentar la opacidad. Y. Entonces va quedando algo por el estilo. Eh. Acá yo creo que tendríamos que hacer una corrección. No me gusta como para nada como quedó. Mucho menos esta parte. De hecho ahí creo que se ve un poquito más. Natural. Y. Bueno. Ahí bloqueamos. Y vamos a ir viendo cómo queda esto. ¿No? Vamos a visualizar. Las distintas cosas que fuimos haciendo. Y fíjense cómo va quedando. Va quedando bastante bien. Le faltan obviamente las sombras y otras cositas más. Eh. De hecho podemos quitar ya la imagen. Y fíjense. Eh. Acá también nos va a dar una idea de que tenemos que mejorar. Por ejemplo acá. Y aquí. Eh. Voy a mejorar con la herramienta curvatura. Por ejemplo esta partecita. Bien. Ahí vamos a ir mejorando esto un poco. Me acabo de dar cuenta de que esto tiene un trazo también. Entonces lo hemos quitado. Queda bastante interesante ahí sin el trazo. O a ver. Vamos a habilitar el trazo. En este. En esta otra parte. Hace clic acá. Pero vamos a bajarle a un 0,5. A ver cómo queda. Queda bastante bien. Bastante bien. Bueno fíjense como que anda y me quedó un poquito fea la oreja. Entonces le voy a hacer clic. Voy a ir con la herramienta curvatura. Y voy a mover un poquito. Bien. Para poder terminar de rellenar esto. Muy bien. Vuelvo a bloquear todo. Y. Eh. Voy a volver a visualizar esto. Y voy a colocar otra capa más. En este caso sería para la parte de. De la. De los ojos. ¿No? Entonces voy a. Voy a sacar esto. Y voy a centrarme en los ojos. Eh. Acá son bastante negros los ojos. Yo voy a utilizar el pincel. Eh. Sin relleno. Y. Con un trazo. Un trazo pequeño. No van a trazo de uno. Y ahí voy a tratar de hacerlo así. En mano alzada. Ahí. Ahí. Le voy a hacer clic. Siempre traten de cerrar los contornos. Y le voy a poner negro. Y le voy a sacar el trazo este marrón. Que se me pone siempre. Y vamos a ir viendo como me queda. ¿No? Fíjense que va quedando bastante. Bastante bien. Y. Más o menos así. Iríamos trabajando esto. Ahora. Algo que me gusta hacer a mí. Un poquito para ahorrar tiempo. Es el tema del cabello. Y todo esto. Bueno. Yo lo voy a bloquear. Más o menos ya tengo lo que es la línea. Las líneas básicas. Espera. Me faltó algo ahí. Que sería muy importante. Bien. Voy a sacar todo esto. Voy a poner otra capa. Y me falta por ejemplo. Esta parte de los labios. Y la nariz. Entonces. Yo creo que puse una capa. Ya verdad. Si puse una capa. Y voy a utilizar el pincel. Y voy a hacer justo esto así. Bien. Que es el agujerito de la nariz. ¿No? Y. Le estoy haciendo como una boquita. Voy a bajarle el. A 0,5. 0,25. El ancho del trazo. Voy a hacer clic acá. Y voy a rellenarlo de negro. Y ahora creo que sí. Ya podríamos. Ir más o menos visualizando todo. Como va quedando. No. No está mal. No está mal. Va. Sirve. Sirve todo esto. Lo que a mí me gustó. Un poco como quedó medio curvado acá. Pero bueno. Ya vamos a relajo. Ahora si viene la parte esta. En la que yo quería. Hacer lo siguiente. Lo que me interesa a mí. Hacer en este caso. Es vectorizar esta imagen. ¿No? Entonces. Yo voy a mantener alt. Y la voy a llevar. Y voy a duplicarla. Ahí. La pongo encima. Y le voy a hacer un clic. Con la herramienta de selección. Y voy a hacer calco de imagen. Y vamos a poner. A ver. Por ejemplo. Foto de. A ver. Logotipo blanco y negro. A ver. Veamos que sale. Será interesante. Porque fíjense que se marcan las sombras. Ese es mi punto de interés. Y le damos a expandir. ¿No? Y ahora lo que vamos a hacer. Es colorear. O sea. Utilizamos la parte de relleno. Fíjense que estamos agrupados. Acá no hay un grupo. En los cuales les recomiendo. Que saquen todo lo blanco. Bien. Fíjense que estoy deshabilitando todo lo blanco. Y me quedó todo lo negro. ¿No? Entonces ahí las tengo seleccionadas. Y le puedo poner un color este. Un poquito más este. Bueno. Que no sea negro. Supongamos este. Depende. Si es para la piel. Le pondría. A ver. Un tono. A ver. Buscámosla ahí. Apretémosla ahí. Y le hacemos clic al tono. Fíjense cómo va a quedar. Queda horrible. Porque tenemos que buscar un tono un poquito más oscuro. ¿No? Por ejemplo. Ahí. Puedo buscar ese tono. Jugá con ese tono. Y acá tendríamos que buscar lo que es el cabello. No. Ahí está esto. La oreja. Los labios le saquemos. La nariz le podríamos dejar. Esta parte sí. ¿Dónde está esto? Justo no tengo más. Parece que no tengo un sector aislado del cabello. Voy a hacer clic con la herramienta directa. Y no. No tengo un sector aislado. Bueno. Justo me están tocando la puerta. Así que voy a ver quién es. Y podría estar quedándome algo así. Miren. Bajé la opacidad a un 60%. Ya continuamos. Espera un minuto. Bien. Lo que tenemos que hacer ahora es subir las capitas que dibujamos encima de todo esto. Yo por ejemplo voy a subir esta que es la ceja. Pero eso también es importante renombrar. No sean como el profe. Y ven. Va a ir quedando bastante, bastante bien. O por ejemplo. Esa es la parte del ojo. ¿No? Acá tenemos la ceja. Y fíjense que va quedando mucho, mucho mejor. La parte del labio de abajo también la quiero subir. Por encima. Porque me parece que es algo bastante importante. Y van viendo cómo va quedando la formita. ¿No? Que es bastante, bastante importante. De hecho incluso acá en la parte de piel. La parte de trazo. Fíjense que tengo acá. Le podría aumentar este. El trazo. Justamente el trazo. Y van a ver cómo se lo ve mucho, mucho más dibujo a esto. De hecho si al trazo lo hago un poquito más este. Negro. Para que se note. Se va a notar. Mucho, mucho más. Pero fíjense que sigue estando debajo de todo. Entonces a esto. Lo vamos a sacar. Lo vamos a llevar arriba. Bien arriba. Bien chicos. Ahí lo estamos llevando. Bueno. Pasa que no me deja. No me deja control Z. No me deja llevar todo. Entonces vamos a. Duplicarlo así. Y vamos a eliminar. Esta por lo menos. Vamos a darle clic a los botesitos de pintura. Y vamos a llevar el trazo. Hacia el. Boy shit. Se me fue la mano. A la parte más arriba que se pueda. Y ustedes van a apreciar. Cómo se va haciendo la. La ilustración. Bueno. Igual no. No me convence mucho el trazo. El. Con que. Con uno basta. Sí. Con. Bueno. Fíjense también el trazo. También tiene que ser corregido. Para que se adapte a lo que. A lo que hicimos. ¿No? Entonces. Acá el trazo por ejemplo. Voy a llevarlo hasta acá. Y voy a ir corrigiendo. O mejor dicho. No sé si es una corrección. Más bien es una adaptación. Vamos a ir adaptando esto. A lo que acabamos de hacer. A lo que acabamos de hacer. De esta manera. O sea. Vamos a ir acoplando esto. ¿No? Y ahí nos va a ir quedando. Este también habría que adaptarlo ahí. Allí. Y este también habría que moverlo un poquito así. Y. Acá habría que eliminar algunos puntos con la herramienta pluma. Lo vamos a ir eliminando. Por ejemplo. Este está de más. Este también está de más. Bien. Ahí está. Ahora vuelvo con la herramienta pluma. Y adapto. Pongo una en el medio. Ahí. Esto lo adapto así. Y así me va quedando. Fíjense. Me va quedando. Bastante. Bastante bien. Hay algo que tengo que eliminar acá. Que creo que es este trazo. Ahí está. Fíjense que este era el trazo original. Le quito. Lo elimino con el botecito ese. Y me va quedando. Me va quedando bastante. Bastante bien. Por ejemplo. Acá. Veo que se necesitan. Correcciones en estos sectores. Por ejemplo. Aquí. Habría que corregirlo así. Y esta parte. No me termina de convencer del todo. Porque está como muy rígida. Esta parte. Esta también está muy rígida. Bien. Es mucha cuestión de ir jugando un poco con. Con el trazo. Fíjense como esté jugando. Hacer clic. Y fijarme. Como va quedando al final. Ahí va quedando un diseño. A ver. Que esta parte. No sé. No me cierro. No me convence. No me parece que esté bien. Entonces vamos a hacerle así. Vamos a moverlo un poquito así. Vamos a adaptarlo así. Este también vamos a adaptarlo. Lo vamos a llevar ahí. Este también lo vamos a adaptar así. Y así. Vamos a continuar con esto. Por lo menos así me convence un poquito más. Acá habría que sacar. Bueno. Tengo otra persona que me está llamando a la puerta. Luego de que más o menos corrijamos los trazos que hicimos. Lo que tenemos que hacer. Por ejemplo. Fíjense que acá se me perdió un poco lo que es esta capa que contiene lo que son los ojos. El agujerito de la nariz y la parte de la boca. Bueno la voy a llevar lo más arriba que pueda. Si no puedo saco la traba y la llevo. Más o menos por aquí. Y fíjense que ahí se me marca mucho mejor. Otra cosa que podríamos hacer con esto. Es este. En este caso. Donde dejé. Parece que no. Por algún motivo borré sin querer. La foto. Bueno no importa. Voy a colocarla de vuelta. Se me boró. Un accidente. Cosas que pasan. Voy a colocarla. Una nueva capa. Las fotos por las dudas. De nuevo. Más o menos por la que tendría que estar. Bien. Entonces voy a buscar la foto. Archivo. Colocar. Bueno disculpas chicos. Errores que pasan. Y más o menos la voy a colocar ahí. Sí. Por ahí andaría. Quizás un poquito más. Ahí la ubicamos. ¿Qué vamos a hacer con esto? Vamos a hacerle un calco. Fíjate que está en el tope. Vamos a hacerle un calco de imagen. Vamos a poner alta. Foto de alta fidelidad. Para que se nos vectorice. Muy bien. Y acá fíjense que si yo hago clic en opacidad. Voy a poder cambiar el modo de fusión. Entonces voy a hacer clic y por ejemplo puedo jugar con superponer. Y fíjense de buenísimo que queda. Y de hecho puedo bajarle un poquito la opacidad. Así. Y tendría que más o menos mover esto. O sea. Todo esto para poder hacer un buen encaje. O sea. Para ubicarle exactamente donde estaba. No me guste. No tendría que pasar. Justo a mí se me borró esto. Agarramos la herramienta de selección. Y fíjense. Voy a bajar un poquito acá. Para que pueda llegar bien. Y creo que ahí la tenemos más o menos bien encajada. ¿No? Quedó bastante bien. Y ahora vamos a utilizar la opción de expandir. Hacemos clic en expandir. Y van a ver que se nos va a agrupar todo esto. Está agrupado. Y vamos a buscar el fondo más gris que tengamos. O si no. Básicamente hacemos clic en cualquier lado. Utilizamos la herramienta de selección directa. Y le hacemos clic al fondo. Y a este fondo le podemos poner. Supongamos un color rojo. Un color bien rojo. Pero ¿por qué se ve así el rojo? Bueno. La razón de la que el rojo se ve así. Es por el tema de la opacidad. Y también este. Hay que buscar viendo este rojo. Está acá al final. Lo podríamos mover bien hacia arriba. Tan arriba que no influya el modo de fusión. Es muy arriba creo. A ver. Simplemente le hagamos un control C. Vamos hasta bien arriba. Y encima de la capa ponemos otra capa. Y le pongamos un control V. Bien. Y ahí lo encajamos de vuelta. Y calculo que ahí andaría. Solamente habría que moverlo un poquito mejor a esto. Más o menos por ahí. A ver. Sí. Quizás así. Podría andar así. Pero bueno. Me parece que no queda. Vamos a eliminarlo. Vamos a volver a esto. Vamos a buscar el fondo. A ver. Porque me queda un fondo aquí. Bien. Este fondo parece que es del. Bueno. Este lo podemos quitar. O simplemente podemos ir con la herramienta de selección directa. Y vamos a ir borrando el fondo. Todas estas partecitas grises. Las borramos. Fíjense que acá también hay algunas que no. No me gusta como quedaron las manchitas. Ya la vamos. O sea. Esto es un trabajo de perfeccionar todo esto. ¿No? Fíjense que no está perfeccionado. Y que no es exactamente esta capa. Puede ser otra capa la que esté haciendo esto. Que me parece que sería esta. Por ejemplo acá. Ven como que no pega. Entonces vamos a tener que ir. Moviendo todo esto. Vamos a tener que ir adaptándolo. A esta situación que tenemos ahora. Para que quede un poquito. Más correcto. O por ejemplo. Vamos a buscar acá. Acá esto parece que es de la otra capita. Este sí podemos. Tuy. Control Z. Este sí podríamos manejarlo. Ahí puse uno sin querer. Podríamos moverlo un poquito. Esto como para que se encaje mejor. Y no queda así como una sombra. No deseada. Entonces ven. Esto es un trabajito de mover nomás. Lo mismo en esto. Y aquí sí podríamos agarrar y hacer esto así. Vamos moviendo. La idea es que nos quede más o menos prolijo. A ver si le damos a suprimir esto. Ahí está. Perfecto. Para. Creo que se suprimió todo. ¿Verdad? No. Solo eso. Bien. Ahí va quedando bastante más este prolijo. Todo lo que es el trazo. Acá fíjense que hay muchos que están de más. Le hacemos clic. Y vamos limpiando todo esto. O podríamos probar usando la goma. A ver qué tal nos. Nos funciona para este caso. No, no me gusta como nos ayuda mucho. Así que. Vamos a darle clic. Y vamos a ir apretando la tecla suprimir. Para poder eliminar todo esto. Son todo esto. Estas manchitas grises. Indeseables. No, podremos dejar algunas que por ahí no se noten. Ahora ya más o menos va quedando como yo la quería. Esta partecita no me hay que volarla. Y esto habría que acomodarlo. Le hacemos. Usamos la herramienta curvatura siempre. Y ahí vamos a modificar un poquito. Si no, usamos la herramienta pluma para eliminar los puntos que están. Que sobran. Ahí ya creo que está un poquito más. Este. Acertado todo esto. De hecho, esta parte me gustaría que. Voy a quitarle un par de puntos. Ahí ya. No la agarro. Entonces solamente vamos a moverlo. Tendríamos que bloquear la capa de allá para que no nos joda. Y esta mancha no sé. No la percibo del todo bien. Vamos a la pluma para eliminar ciertos puntos. Me gusta más como queda. Está como más limpia la cara. Ahí tenemos un buen dibujo basado en una imagen. Fíjense que acá nada más que no me quedó medio. Me quedó medio feo. Le voy a hacer un clic. Con la herramienta de selección. Y después voy a utilizar la herramienta. Curvatura. Para. Mejorar esta situación. Bien. Yo creo que ahí andaría. Bien. Creo que ahí estamos. Estamos bastante cerca ya de terminar. Creo que solamente nos faltan unos pequeños detalles, ¿no? ¿Qué detalles serían esos? Por ejemplo. Ven este trazo que tengo acá. Yo puedo agarrar esta herramienta. Que se llama herramienta anchura. Ven. Por ejemplo. Le puedo hacer un clic a este trazo de aquí. Bueno, primero lo seleccionemos. Y a este trazo yo podría agarrar la herramienta anchura. Bueno, parece que no. Parece que está desbloqueado. Vamos a desbloquear todo. Desbloqueamos todo. Para poder trabajar. Y fíjate que acá. Yo puedo hacer más grande o más chico el trazo, ¿ves? Incluso puedo cambiar el tipo de trazo, ¿no? Donde andabas trazo. Fíjense. Arriba dice básico. Puedo cambiar el tipo de trazo. Uniformo. Puedo cambiarle a ese. Se ve interesante eso. O por ejemplo, el de los labios. Puedo agarrarlo a esta parte. Ven y puedo hacerlo más así. Como para que se noten ciertas partes del trazo. Y ahora que lo veo. No estaba viendo esto. Así que lo voy a subir a esto un poco más arriba. Y ahí voy a poder ver. Esa herramienta es como que nos permite, ¿ves? Poner un poquito más de ancho en ciertas partes del trazo. Que son interesantes como el cabello o esta zona. Puedo agarrarla de vuelta. Hacerle clic en el trazo y ves como voy a poder cambiar todo el volumen del trazo. La anchura. La anchura. Creo que está bastante aceptable el trabajo. Y tampoco para alargar. No alarga tanto toda la clase. Luego yo se alargó, profe. Dizo. Bien. Lo único que me gustaría a mí es hacer una pequeña pincelada. Pincelada. Para esta zona. Y cambiar el trazo por negro. No, espera. Me voy a volver atrás. Y ahora sí. Relleno. Negro. Trazo. Negro. Entonces ahí me gustaría hacer esto así. Y acá también me gustaría acentuar un poco la nariz. Y acá esta parte de la oreja. Y puede ser un poquito de lo que es la cara. Todo estoy haciendo esto con el mouse, ¿no? No crean que es. Bueno, no me gustó el resultado de esto. Quizás si utilizo otro pincel. Más básico. Para agarrar y darle el efecto que yo deseo. Bien. Ahí por lo menos me gusta. Porque lo corrigió bastante. En el trazo. Igual. Justo se me fue al final. Esto hay que tener mucha, mucha, mucha paciencia. Mucho amor, mucha paciencia y mucho amor. Bien. Y ahí se van a ir acentuando ciertas áreas que vos quieres. Bien. En este caso yo quería esto. Bueno. No me quedó bien el cuello. Esto podríamos acentuarlo así. Dejarle ahí. Sí. Yo creo que ya. Ahí anda. De hecho incluso a esto. Que sería el trazo. Lo vamos a reducir. Bastante. Bien. Ahí tenemos más o menos una ilustración hecha a partir de una foto. ¿No? Lo que tendríamos que hacer ahora. Es bloquear todo. Vamos a bloquear. Para que ya no nos moleste nada. Y a mí me gustaría o me agradaría. Colocarle un fondo. De color rojo. Entonces voy a agarrar la herramienta forma. Y voy a poner un triste. Rectángulo. Que tenga un color rojo. Y lo voy a bajar hacia el final. A la piel la voy a subir. Y ahí está. Bueno. Fíjense que tengo algo acá que está de más. No sé a qué capa pertenece eso. Así que voy a desbloquear todo. Para poder encontrar a mi molesto culpable. Entonces voy a agarrar la herramienta de selección directa. Le hago un clic. Suprimir. Suprimir. Listo. Bloqueo el rectángulo. Selecciono todo. Y voy a agrupar. Cuando agrupe todo. Voy a poder aumentar el tamaño de generalmente. Entonces vamos a aumentar el tamaño así. Como lo están viendo en pantalla. Y justo no se me agrupo cierta parte. Del dibujo que justo concierne al trazo. Pinche trazo. Ah, es que está bloqueado. Bueno, esperen. Volvemos atrás. Antes de agruparla. Y ahora sí. Volvemos a seleccionarla. Y ahora agrupamos. Y vamos a poder amplificar o adaptar la imagen. A toda esta área. Sin que haya ningún tipo de problema técnico con esto. Y listo. Y ahora ven como me sobra espacio en el espacio de trabajo. En la mesa de trabajo. Voy a hacer clic en la herramienta mesa de trabajo. Y voy a reducirlo. Oh, shit. Le hago clic en la mesa de trabajo. Y voy a reducirlo desde aquí. Hasta aquí. Y bueno. Acá también tengo que reducir mi rectángulo. Que es lo que está viéndose. Y listo. Tenemos ya un dibujito bastante, bastante bueno. Bastante, bastante bueno. Lo único que por ahí no me gustaron fueron los tracitos estos que hice. Que no fueron perfectos. Y que de hecho podríamos desactivar. A ver. Desactivamos en esto el pinche trazo. Pinche trazo, pinche trazo, pinche trazo. No, ya está agrupado todo. Hay que desagrupar, me parece. Sin grupo. Shit, está súper agrupado. Este no. Por acá andaría el trocito. No sabía dónde está el trozo. Bueno. ¿Qué le va a hacer? Lo dejaremos así. O lo haremos un clic. Lo desagruparemos. Haremos un clic ahí y podríamos quitar el pinche trazo. A ver qué tal queda así en el trazo. La verdad que no sé. Se puso amarillo. Sin relleno. La verdad que no me gustó cómo quedó al final. Así que lo dejemos ahí el trazo. No pasa nada con el tracito. Este ya lo podríamos hacer un poquito más. Así el trazo. Y menos opaco que tengo un 63 y listo. Bien. Ahí tienen una idea básica de cómo hacer un dibujo. Esto lo guardamos obviamente. Y acá nosotros podemos hacer un archivo a exportar. En este caso para pantallas. Y lo lindo de esto es que podemos guardar un JPG, no sé, de al 100% de la calidad. Y mandarle una escala mortal. Y esto se va a seguir viendo bien. Hacemos clic en la carpetita para definir dónde lo guardamos. Le damos exportar mesa y se va a exportar la ilustración. Para que nosotros podamos verla. Y ahí lo tienen. Es una ilustración gigante. Propiedad de pesa casi como 3 megas. Tiene unos casi 6.000 píxeles. Y tiene 280 píxeles por plogada. Y ahí lo voy a hacer doble clic. Lo voy a abrir con las fotos de Windows. Así ustedes puedan verla. Bien. Quedó bastante bien. Les faltan algunos detalles. Pero creo que la idea del trabajo está. Bueno chicos. Nos estaremos viendo en próximos tutoriales. Hasta la próxima.